La presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió en la Casa Rosada a los deportistas que viajarán a la ciudad mexicana de Guadalajara para disputar los decimosextos Juegos Panamericanos. Simplemente que cada uno ponga lo mejor de sí, porque sé que se preparan todo el tiempo, todo el año. Algunos son competidores individuales, otros son competidores en equipo, pero que en definitiva les exige una preparación, una dedicación y por ahí restarles horas o a lo que les gusta hacer a todos los chicos jóvenes en general o restarles horas a la familia o a las cosas que nos gustan porque esto también les gusta y es una disciplina y es una forma también de demostrar fortaleza y ser capaz de hacer cosas. Así que nada, quería saludarlos como siempre y desearles a todos toda la suerte de la Argentina y del mundo y que nos representen bien como siempre lo han hecho. Siempre nos han hecho sentir a todos muy pero muy orgullosos, particularmente a mí siempre me han sentido, me han hecho sentir muy muy orgullosos, todos. Previamente la delegación compuesta por 485 atletas fue saludada en un acto en Parque Norte por la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Cuando ustedes vayan a representarnos en estos Juegos Panamericanos van a poner toda la fuerza de sus atribuciones, de sus actitudes y actitudes y fundamentalmente llevan la identidad de la Argentina. Como yo creo que a los argentinos y argentinas hoy la autoestima está jugando un rol muy importante, les pido que sean los embajadores de nuestro país en todos los aspectos, no solamente en las competencias que sin duda van a transformarlos y van a ganar, sino en este ser argentino, en esta identidad. El deporte es una herramienta formidable desde el punto de vista social y que el alto rendimiento, es decir, la conquista, la participación de ustedes es lo que motiva a cada vez más chicos a acercarse al maravilloso mundo del deporte. El deporte es salud, el deporte es educación y al talento natural de ustedes era muy importante dar este salto cualitativo, yo sé, con la voluntad, la capacidad de trabajo de Gerardo Huerten para acompañarlos con la logística, con la infraestructura moderna para que realmente conquistemos los lugares más altos de los podios, no solamente de este Panamericano, sino en todo lo que se viene en la agenda internacional del deporte.